LOS GRITOS DE JÚBILO Y LA EMOCIÓN NO ERAN PARA MENOS. ES EL MOMENTO EN QUE TITO VELÁSQUEZ SALE DEL HOSPITAL TRAS 111 DÍAS HOSPITALIZADO Y LOGRA VENCER LAS GARRAS DE LA MUERTE POR CULPA DEL COVID-19. CONOCIDO COMO EL PACIENTE MILAGRO, TITO CASI NO PUEDE HABLAR POR LA EMOTIVA OVACIÓN. QUEDO LO QUE CUIDEN, PORQUE LOS MÉDICOS HABÍAN PERDIDO LA ESPERANZA DE QUE SALIERA CON VIDA E INCLUSO PENSARON EN DESCONECTARLO DEL VENTILADOR Y LLAMARON A SU ESPOSA PARA QUE SE DESPIDIERA DE ÉL. ME LLAMÓ QUE LO FUERA A DESPEDIRME DE ÉL PORQUE ÉL YA SUS ÓRGANOS NO LE TRABAJABAN. EL CALVARIO DE LA ENFERMEDAD COMENZÓ A MEDIADOS DE ABRIL CUANDO ESTE HOMBRE DE 33 AÑOS DE EDAD SUFRIÓ UN ATAQUE AL CORAZÓN, UN DERRAME CEREBRAL, LE COLAPSARON LOS PULMONES, ENTRE OTROS. HOY LOS MÉDICOS RECONOCEN QUE ES UN MILAGRO. ES INCREÍBLE, EN SERIO YO TUVE LÁGRIMAS EN MIS OJOS. MÁS TARDE Y YA EN SU CASA TITO NOS RECIBIÓ PARA CONTARNOS QUE PASÓ LA MAYORÍA DE LOS 111 DÍAS PRÁCTICAMENTE INCONCIENTE, ESTUVO HOSPITALIZADO EN CUATRO LUGARES DIFERENTES PERO HOY PUEDE CONTAR SU HISTORIA EN LA QUE ASEGURA QUE NI ÉL NI SU FAMILIA SUFRIERON DE DISCRIMINACIÓN. YO ME QUEDO SORPRENDIDO COMO ME HAN TRATADO, AL PENAR QUE NO ES INMIGRANTE EN ESTE PAÍS, PERO NO, ME HAN TRATADO MUY BIEN. ASÍ MISMO, DESEA MANDARLE UN MENSAJE A QUIENES NO CREEN EN LA GRAVEDAD DE ESTA PANDEMIA, PORQUE CUANDO SE CONTAGIÓ, ERA UN HOMBRE SANO Y SIN NINGUNA ENFERMEDAD. DESPARES, NO ES BROMA, PORQUE PRÁCTICAMENTE EL VIRUS NO SE VE. YO FUE SORPRENDIDO POR EL VIRUS. A PESAR DE QUE TITO FUE DADO DE ALTA ESTA MAÑANA, TENDRÁ QUE CONTINUAR RECIBIENDO TERAPIAS DE REHABILITACIÓN DURANTE APROXIMADAMENTE UN AÑO MÁS. SIN EMBARGO, ÉL Y SU FAMILIA ESTÁN OPTIMISTAS DE QUE LO PEOR YA PASÓ Y SE ENCUENTRAN MUY AGRADECIDOS POR ESTA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE VIDA. EN VALLEY STREAM, NUEVA YORK, NAIELI CHAVEZ-GELER, PRIMER IMPACTO.